El Rey es el momiado, momi es el rey Todas las chicas aspiran por el rey La momi es el rey No hay solo un radiador Que a la momiada de él no le tenga temor Porque el rey es el momiado, momi es el rey Todas las chicas aspiran por el rey La momi es el rey No hay solo un radiador Que a la momiada de él no le tenga temor Que a la momiada de él no le tenga temor Que a la momiada de él no le tenga temor Que a la momiada de él no le tenga temor Que a la momiada de él no le tenga temor Que a la momiada de él no le tenga temor ¡Gracias por ver el video!